Conozco muchos viejecitos que no toman una medicina para la circulación cerebral y sin embargo tienen un conocimiento muy bien. No tienen Alzheimer. ¿Por qué no tienen Alzheimer? Porque no tienen demonios. La gran mayoría de los pacientes, y no lo digo con gusto, y eso es como vamos a hablar de estas cosas con gusto, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer, que no es más que una locura, la Mishugá en hebreo, se debe a que la persona estuvo metida en cosas ocultas, cosas ocultas, Alzheimer. Y tú podrás oír, y después cuando sigamos hablando sobre el alma y el cuerpo, cómo piensan los científicos, qué dicen los científicos ateos, que de todas maneras creen en Dios, en el Ojim, para que se entienda. Entonces, el Alzheimer no es tanto una enfermedad degenerativa, ciertamente en el entroencefalograma podemos ver ciertas cosas, pero en realidad se debe a demonios, a Shadim. Ahora, enfermedades infecciosas. Nosotros vemos muchos niños con problemas maltratados de una amigdalitis o etcétera. Puede causar una meningitis, meningitis, la inflamación de las meninges, de la dura madre, la pia madre, etcétera, del aracnoides. Entonces, la meningitis también puede provocar convulsiones y eso en sí no es que sea una epilepsia como tal, sino una vez que pase la meningitis, puede el niño quedar muy bien o puede quedar con lesiones para toda la vida y puede tener convulsiones, es decir, epilepsia de gran mal para toda la vida. O que no tenga convulsiones más que por uno o dos años y después pase a epilepsia menor, que son el pequeño mal que yo te decía, las ausencias, pero aún, vuelvo a repetir, una ausencia puede provocar muchos problemas si la persona va atravesando una calle. ¿Se va entendiendo, amados? Ahora, en la medicina, tú dirás, bueno, ¿de qué se trata? Vine a clase de medicina, pero es importante que tú conozcas esto, porque aquí en la quejilá se han atendido pacientes con convulsiones o con epilepsia mayor, se han atendido en la casa de ustedes, en el consultorio y aún así hasta por internet, por Skype, ministrando a las personas en liberación demoníaca y las personas para gloria y eso jamás ya son sanadas. Entonces, la clasificación de la epilepsia, nosotros vemos, por ejemplo, convulsiones parciales. Es donde se conserva la conciencia. Una convulsión parcial, la persona va a conservar la conciencia. Imagínate que un demonio, y voy a adelantarme tantito en eso, y los echamos fuera el nombre grande de Yashu HaMashiach, tome un brazo, y ¿cómo te puedes explicar que la persona empieza a mover el brazo así y no lo puede controlar? Y no es un tic nervioso, es un shay que tomó ahí el brazo y lo está haciendo convulsiones. Y no tiene pérdida en la conciencia ni está en ataques. No tiene convulsiones, pues, para que se entienda. Entonces, se conserva la conciencia en las convulsiones parciales. Y cuando es una convulsión o convulsiones generalizadas, no se conserva la conciencia. La conciencia se totalmente, se pierde. Después, cuando hablemos con calma en el alma y el cuerpo sobre lo que es consciente, subconsciente e inconsciente, lo vamos a entender mejor. Ahora, a veces no nada más es el brazo, puede ser una pierna, y el paciente empieza a mover una pierna y no la puede parar. Amados, preciosos, en el hombre grande, y a su jamás, ya pongan atención, es algo catastrófico ver una persona así, por así decirlo. Para los que tenemos amor por las almas, es ver algo desagradable, como un ser que está en la cuarta dimensión, un ente, un espíritu maligno, está tomando a una persona y la está haciendo moverse de una manera incontrolada. Y aunque diez hombres fuertes, no me refiero a demonios, sino que estén fuertes físicamente, detengan esa pierna o ese brazo, no lo pueden detener. Y no es ahí la cuestión de que si le falta magnesio, le falta potasio, como suceden las convulsiones, por falta de estas sustancias, de estos minerales. No. Si no, o de estas sales. Si no, porque es un sheidín, o son sheidín demonios los que están tomando ese brazo, esa pierna en ese momento. Ahora, esas son las parciales. En las segundas, que son las generalizadas, hay enuresis, es decir, el paciente se hace pipí, perdón, sin ser irreverente, sin sentir, y lo que ya decía yo anteriormente, se muerde en la lengua, y hay una incontinencia, no nada más del esfínter, de un esfínter, sino de los dos esfínteres. Entonces, es también degradante, degradante para una persona cualquiera, ser tomada por demonios, a los cuales reprendemos el nombre grande, Yahshua, Hamashiach, y que hagan que se hagan pipí, popó, perdóname la expresión, no estoy cometiendo ninguna irreverencia. Entonces, es degradante para la persona. Cuando esta persona despierta y se da cuenta que está hecha suciedad, se apena, se avergüenza, y si está rodeado por familiares que no tienen una comprensión de lo que es la Biblia siquiera, para que se entienda, la persona es humillada y muchos de ellos acaban suicidándose, porque entran otro tipo de demonios. Ahora, en las ausencias, en la que decía yo, pequeño mal, sí, en ocasiones hay una breve alteración de la conciencia, pero el paciente no se da cuenta de estas cosas. El paciente no se da cuenta de estas cosas. Por eso, en el tema de liberación demoníaca 1 y 2, que usted encuentra en esta misma página de Internet Gozo y Paz, nosotros, cuando estamos ministrando la liberación ya total, decimos a la persona, va usted a repetir conmigo esto, yo decido tener una mente sana, no sé si lo recuerdan, yo decido tener una mente sana, y que Satanás, el Señor le reprende el nombre grande, Yahshua, Hamashiach, no tome control de mi mente, y que no me robe la palabra del Eterno. Aleluya. Esto es muy importante, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas personas supieron el inicio de la Torah, cuando empezamos a ministrar Torah, y cuántas personas desertaron y no están con nosotros? Es porque, no me equivoco, amado, no estoy loco. Es porque demonios tomaron la mente de esa persona, le dijeron, no, no tomes eso, vente conmigo, o sea, con el diablo, no. Y tú podrás decir, no, es que no le entendió, no quiso nada, dice que eso es para los judíos, nada más, no, amado, no te dejes engañar, solamente hay una verdad, Yahshua, y su Torah. Decir otra cosa es mentira, decir que, no, pues es que no le entendió, no quiso comprender, no quiso circuncidarse, no quiso entrar al Shabbat, no entendió lo de las fiestas, por favor. Si esa persona no era un niño, o una niña, muchos ya tenían una edad madura, pero son tomados por demonios. Gloria a Yahshua Hamashia, que tú te consagraste, y no te dejaste tomar por los demonios. ¿Quién entiende? Aleluya. Ahora, en lo que llamamos nosotros, estado epiléptico, las convulsiones son repetidas, y sin recuperación. A ver, ¿cómo es esto? O sea, es sin recuperación, entre una y otra convulsión, y dura treinta minutos, treinta minutos, más menos. Entonces, una persona presenta una convulsión, y de inmediatamente, viene la otra, porque hay otra descarga neuronal, y de inmediatamente, viene la otra, y hay otra descarga neuronal, viene la otra, y así, treinta minutos, mueren millones de neuronas, en esa convulsión, de treinta minutos. La persona se pone cianótica, nosotros tenemos que, hacer algunas cosas, que ahorita les voy a comentar, porque eso viene más fuerte ahora. Si se entiende, los medicamentos, que nosotros utilizamos, para controlar las convulsiones, dije controlar, no curar, porque solamente, hasta que la persona, se ministre en liberación demoníaca, puede obtener su sanidad. Entonces, viene una convulsión, viene otra, y vuelvo a repetir, no se recupera, porque hay pacientes, que presentan una convulsión, y pueden recuperar tantito, y viene la otra, y viene, pero hay epilepsias, terriblemente fuertes, donde así, treinta minutos van a una otra, entonces va a existir, más daño cerebral. Ahora, nosotros como médicos, esto estoy hablando, para usted, que es colega médico, tenemos que diferenciar, entre varias cosas, si es realmente una epilepsia, o es por ejemplo, un ataque transitorio, de una isquemia, es decir, que no esté llegando, suficiente circulación al cerebro, si la persona, no está teniendo, suficiente circulación, en el cerebro, puede venir una convulsión, y no tiene nada que ver, con una cosa demoníaca. Si, por ejemplo, hay un arrebato de ira, el arrebato de ira, a mí me ha tocado ver, miles de pacientes, durante todos los años, de la profesión, bendito Yahshua Mashiach, a personas con arrebato de ira, parece que estuvieran poseídas, pues sí, están poseídas, y simulan un ataque de epilepsia, pero no es epilepsia, son diversos tipos de Shadim. Entonces, generalmente, cuando yo hablé sobre el tema de histeria, ¿quién recuerda? Seguramente tú ya escuchaste ese disco, más de diez veces, como eres bien estudioso, aleluya. Entonces, esos pacientes, sobre todo son mujeres, pero también lo veo en hombres, cuando uno llega, venga doctor, rápido, mi mujer se puso muy mal, están aventando todas las cosas, son demonios. Una persona en sus cinco sentidos no hace eso, es un decir. Pero, decimos, bueno, la persona tiene un ataque de ira, pero no es epilepsia, las dos son causadas por demonios, pero no es epilepsia. Es muy diferente un ataque de ira. También los ataques de pánico, ya van a venir los temblores, y todos tenemos que estar preparados en el Shema, tener una altura espiritual alta, para que cuando empiece todo lo que ya va a comenzar, no tengamos pánico. Por eso a las personas se le tienen que dar dos golpes en las mejillas, dos cachetadas, para que vuelva en sí, porque empieza pánico, y eso no es demoniaco. ¿Se entiende? ¿Cuánto se deja? Aleluya. Ahora, ciertamente, decía yo que el paciente sufre mucho, pero también sufren los familiares. Y dicen esto, a mí me lo dicen en consulta, dicen, doctor, estaba este joven, mi joven estaba bien, pero de repente empezó con esto. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, acabo de ver un joven. Nosotros hacemos una historia clínica, ponemos su nombre, su dirección, su teléfono, etcétera, ¿a qué se dedica? Es muy importante la ocupación. Después voy a administrar, ¿por qué? Y decimos, bueno, ¿qué antecedentes heredofamiliares tiene? Su papá fue hipertenso, es diabético, también tuvo convulsiones. Vámonos con la mamá, con los abuelos, etcétera. Antecedentes traumáticos. Yo tengo que saber si se golpeó algún día la cabeza, o tuvo alguna fractura. Eso lo hacemos en todos los pacientes. Antecedentes alérgicos, si es alérgico a algo, etcétera. Entonces tenemos que tener una historia del paciente para poder dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, y el que sana es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo empezó? No, pues estaba muy bien, doctor. ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿Cuándo empezaron las convulsiones? Hace dos meses. Y entonces empieza a relatar el papá o la mamá, cómo hace. Porque el joven no sabe cómo hace, cómo vienen las convulsiones. Lo que yo tengo que hacer es de inmediato dar un chequeo médico, de cabeza a pies, y mandar rápido una tomografía que sea computarizada para ver si no tiene alguna lesión cerebral. Y la sorpresa es esta, que en la gran mayoría de los casos no hay ninguna lesión cerebral, no hay traumatismo, no hay un tumor, no hay circos, no hay nada de eso. El problema son demonios. ¿Qué tanto porcentaje de, en la práctica médica, bendito Yahshua, jamás, sí, ¿qué tanto porcentaje, amados? Yo diría un 85 a 90% de epilepsia son por demonios. Y el otro 10%, 15% son cisticercos porque tuvo un golpe en la cabeza y tuvo lo que nosotros llamamos un, una hemorragia y entonces quedó ahí un coágulo. ¿Me doy a entender? Estoy hablando un poquito simple pues para que se entienda es un hematoma y nunca fue resuelto. Ahora, decía yo que hacemos la historia clínica y vamos a buscar esos antecedentes. Muchas veces no encontramos antecedentes en la familia de que han tenido una epilepsia. Entonces, nos llega, si en ese momento llega el paciente, yo tengo que hacer algo como médico. Pero vamos a hacer, voy a ver primero lo que tenemos que hacer. Yo tengo que ser como médico o usted como médico que me escucha. Tratamos a cualquier paciente en urgencia y le inyectamos en la vena una benzodiazepina, diazepam para que se entienda, valium comercial. Entonces se le inyecta y de esa forma el cerebro llega en cierta calma y las descargas disminuyen. Pero recordemos que el problema es por demonios y va a volver. Entonces se pone una benzodiazepina el pañuelo en la boca si tiene corbata rápido desabrocharle la corbata y poner las vías aéreas libres. Libres. O sea, que pueda respirar bien, que no esté así porque si está convulsionando así también se va a ahogar. O puede tragarse la lengua y por eso se pone el pañuelo. Se debe desabrochar todo lo que aprieta el cinturón, quita los zapatos, la corbata, decía yo, etc. El tratamiento entonces una vez que pasa la urgencia va a ser crónico y vamos a tener que darle difenilidantoinato o difenilidantoina o gabapentina pero más bien la difenilidantoina.